Los temerarios sorprendieron al público al anunciar que después de 46 años se separan. Adolfo y Gustavo Ángel, los hermanos que lideran la banda, dieron a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde expresaron las siguientes palabras. Queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas. También dejaron en claro que continuarán con la gira pautada para los meses de septiembre de 2023 a noviembre de 2024. Esta será la última gira que ofrecerán juntos y aseguraron que la harán con el mismo amor y respeto con el que siempre lo han hecho. Hasta el momento se desconocen las causas de la separación del grupo que saltó a la escena musical en 1977. Televisa Espectáculos, Roberto Mañón. Pues ahí está, bandas se juntan, se separan y pues ellos deciden tomar caminos distintos.